Hola que tal jóvenes, ahora estamos con el promotor de la Universidad Autónoma de Guadalajara ¿Qué traen para los jóvenes de los mochis? Les traemos a ofrecer 42 carreras a nivel licenciatura y 17 carreras cortas profesionales de 2 años De hecho estamos ofreciendo, estamos conveniando esta escuela para que los jóvenes se vean beneficiados en que si terminan su preparatoria con un promedio mínimo de 8 ellos gocen de lo que sería el pase directo y una beca automática del 25% Excelente, pues ahí está la opción para todos los jóvenes del Colegio Mochis Gusto saludarlos y bienvenidos Gracias, que estén bien